¡Suscríbete! Muy muy viejita Una fragancia que yo creo que Bueno, yo no había nacido Tal vez ninguno de ustedes también había nacido Y mi fragancia para hoy viernes 27 de noviembre Fue, y digo fue porque ya el día ya está por terminar Fue esta de Guerlain Que se llama Habit Rouge Una fragancia de 1965 Miren, la botella, el clásico estilo de las botellas de Guerlain Esta pues obviamente es una reformulación de años con años con años Esta es la versión eau de toilette Porque también existe la versión eau de parfum Es obvio que esta ya fue súper súper reformulada con el paso de los años Esta fragancia ha visto ya muchísimas etapas de la vida Ha visto desde los hippies, la época disco, la época de los ochentas Y todavía se sigue utilizando como si nada hubiera pasado Pero ¿Qué es lo que hace interesante esta fragancia? Una fragancia que me ha gustado bastante Una fragancia que no conocía que la había comprado por allá por abril, mayo Y ni siquiera la había utilizado porque me daba miedo utilizarla Que no fuera el momento adecuado Y ahorita que está frío afuera Creo que ha funcionado bastante bien Aunque miren, tiene muchos cítricos en la apertura De ahí se va a la nota de rosa Y clavel lo que la hace bastante floral Pero la nota de rosa es la que más predomina de estas dos flores Y ya para cerrar tiene por ahí Ámbar, vainilla, cuero y resina de Benjuy Una tonalidad bastante dulce y cremosa ¿Qué hacen de esta fragancia? Una delicia Debes de tener mucho cuidado porque si de repente parece y se siente un poquito femenina Creo yo que muchas personas que la han utilizado Ha sido su fragancia firma tal vez por muchos años Pero también me darán la razón De que se siente de repente así como femenina Y dices tú, ay como que me van a decir que si soy mi abuelita Pero es una que creo yo que ahorita no hay fragancias dulces con esta tonalidad Todo lo dulce de hoy en día es diferente Y se siente bastante diferente a esta fragancia Si yo pudiera darle más o menos un ejemplo De cómo se siente o cómo más o menos pudiera estar oliendo Comparado con fragancias de hoy en día Esta de Burberry Bread Es una que creo yo que tiene una tonalidad más o menos por ahí similar ¿Y por qué? Porque esta tiene la nota de rosa bastante prominente Me gusta mucho esta También ya la he usado por ahí Y creo que por ahí tengo un video No estoy seguro Si no, chequenlo por ahí Y también en cuanto al aromático No sé por qué me da una sensación muy similar a esta de Burberry La original, la clásica Burberry for Men Esta botella que por aquí ya De esas ya tengo un video Y esta también tiene Aunque no tiene la nota de rosa Tiene una tonalidad bastante amaderada, fresca Pero por ahí Si fuera una combinación entre las dos La de Burberry Bread y esta Creo yo que por ahí más o menos pudiera explicar Cómo se siente esta fragancia en tu piel Una duración enorme Por no decir bestial Que me aguantó desde las primeras horas del día Que me la puse Hasta ahorita que me volví a poner otros esprayazos Todavía la sentía totalmente Una fragancia notoria No les voy a decir que me hubieron cumplidos Tal vez no estuve en el lugar adecuado En el momento adecuado Sin embargo Es una que estoy seguro Que mucha gente la notó Y yo después de haber tenido Ese temor de utilizarla Porque pensé que se podía Confundir con una fragancia femenina Me gustó bastante Creanme que si sentí un aroma limpio Un aroma a rosas Pero no Esa rosa pesada Como cuando es combinada Con la nota que me gusta mucho Que es la nota de Ud Esta se va por otro camino Y se mantiene Gracias a todos esos cítricos Como lima Como naranja Como toronja Como bergamota Tiene casi todos los cítricos Sabidos y por haber en la salida Así que Eso lo hacen que Se mantenga en un rango Bastante cítrico Bastante fresco Ya la nota de rosa Como les digo Le viene a dar esa tonalidad floral Pero el ámbar Y la vainilla Y todo eso Le dan ese dulcecito Que es una tonalidad rica Una tonalidad dulce Pero vuelvo Conociendo bastantes Fragancias dulces De hoy en día No se siente como ninguna De esas que tengo En mi colección No te voy a decir Un armanico profumo No te voy a decir Un one million Es totalmente diferente Ten mucho cuidado Si eres un jovencito Porque probablemente Esta no vaya a ser Muy de tu agrado Pero creo yo Que debes de dar Una oportunidad Y debes de ser Muy muy valiente Para poder utilizar esta Y oler muy diferente A lo que huelen Los demás hoy en día Una fragancia Que por el tiempo Que tiene en el mercado Ya es económica Se puede decir Y creo yo Que la mejor temporada Para utilizarla Es ahorita En tiempo de fresco frío Sin embargo Creo yo también Que puede ser utilizada Y no me animé A utilizarla antes Pero por todos esos cítricos Que tiene en la salida Créanme que creo Puede ser muy bien Utilizada Durante una noche Fresca de verano Sin ningún problema O en el verano En una situación De clima refrigerado Dale una oportunidad A esta fragancia De Habit Rouge De Gorlon Si eres fanático De la línea De Gorlon Como yo Tengo varias De Gorlon Me gustan bastante Las de Gorlon Tiene algunas clásicas Y algunas ya más modernas Pero si eres fanático De esa línea Dale una oportunidad A esta Si nunca la habías utilizado Dale una oportunidad A esta Eau de Toilette También existe La Eau de Parfum Pero creo yo Que simplemente Con esta Eau de Toilette Vas a tener Una oportunidad Bastante buena De conocer este aroma Y estoy seguro Que te va a encantar Sin ningún problema Que rico este este aroma De veras Habit Rouge De Gorlon Una fragancia Con aroma a rosa Pero con una rosa Bastante cítrica Bastante llevadera Bastante amigable Que en un momento Se pudiera parecer Un poquito femenina Pero termina sacando La casta Y termina siendo Una fragancia Totalmente masculina Echar un ojo A mi fragancia Del día de hoy De Gorlon Habit Rouge Eau de Toilette Ya lo sabes Que leer bien es una opción Es una necesidad Así que hazlo siempre Cuídate mucho Pásala bien Nos estamos viendo Por aquí en un próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal!